Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo añadir un formulario de contacto personalizado a tu tienda de Shopify. Bueno, lo primero que debes hacer es instalar la aplicación, ¿vale? Básicamente lo que haremos. Le permite ponerse en contacto con el formulario de creación de ese contacto. Primero que nada, debes escribir Shopify y dirigirte a la tienda de aplicaciones de Shopify. Donde puedes encontrar las aplicaciones que... Shopify tiene y quieres instalar estos formularios de Shopify. Aplicación ASU. Shopify, entonces lo vamos a instalar así y ahora puedes crear aquí un formulario personalizado que... Una vez más, y agrega a tu tienda en línea. Después de eso, hagamos clic en crear tienda en línea. Ahora queremos seleccionar el tipo de formulario, ya sea emergente o en línea. Podemos elegir en línea y... Escribamos esto, por ejemplo, o tal vez. Ahora vas a poner el título. Como puedes ver, así es como quedará. Entonces puedes escribir registro que queda muy bien para mí. Completa el formulario para registrarte. Nombre y correo electrónico. Sí, sí, creo que esto está genial y además puedes elegir si es obligatorio o no. Como puedes ver, también puedes agregar apellido, teléfono o fecha de nacimiento. O algún campo adicional como... Lo que sea que elijas. Ahora el texto del botón sería Enviar. Al registrarte, también puedes escribir en esta opción. Y ahora podemos... Mostrar un mensaje o redirigir a otra página. Entonces, básicamente... La persona se registrará y enviará. Lo van a ver. Página que anotará el éxito. Gracias. El formulario ha sido enviado. Ahora el estilo. Puedes elegir la fuente aquí. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar esta opción. Ahora también puedes agregar algunas etiquetas, pero no es necesario en este momento. Por alguna razón, no me permite guardar el formulario. Para ver el formulario, se necesita hacer un cambio. Oh, no hice ningún cambio. Completa esto, guardémoslo ahora. Cuando se guarda el formulario, en realidad puedes... Crea una página de destino con él. Hagamos clic en crear una página de aterrizaje. Este es el título y esta es la página. Vamos a guardarlo. Irá a las páginas. Entonces ahora puedes abrir el editor de temas o simplemente hacer clic en Listo y continuar. A tu tienda en línea justo ahí. Básicamente, haz clic en Personalizar. También lo encontrarás en las páginas aquí mismo, como puedes observar. Así es como se ve. Por supuesto. Este hay que editar, pero básicamente esta es la forma en que puedes personalizar el formulario. Como te guste. Y sí. Pero en resumen, así es como funciona, chicos. Lo encontrarás aquí ahora y así es como creas un formulario de registro. Entonces, si este vídeo te sirvió de ayuda, por favor dale me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo. Si este vídeo te sirvió, por favor leave a like, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.